La región en cinta Se entiende por folclore todo un conjunto de tradiciones populares y costumbres que se dan en el contexto de la cultura y civilización de un país o de una región geográfica. En Murcia es tan fuerte su raigambre que a pesar de la acelerada vida moderna todavía existe un espacio para su cultivo. Imposible resulta no hallar en pedanías y núcleos urbanos grupos de personas tratando de poner a salvo la marca privilegiada de nuestras señas de identidad. Auroros y animeros han venido desarrollando en la región de Murcia un papel principalísimo en la ejecución de una parte esencial en el folclore musical. Son las cuadrillas que todavía siguen vivas y si en su momento deben ser fieles al ritual religioso en otros son quienes interpretan la música necesaria para el baile. De este modo practican una doble dedicación religiosa y festiva que caracteriza a estas agrupaciones. Son muy pocos los lugares donde se mantienen las cofradías de ánimas con un ritual ordinario durante todo el año. Lo que sí pervive son sus cuadrillas de músicos que al perder su vinculación religiosa producen cuadrillas festivas. Las cofradías de ánimas desarrollan su actividad fundamentalmente en Navidad para recaudar limosnas que se destinan directamente al culto reparaciones de instrumentos y otros gastos. En la actualidad los auroros se han conservado sobre todo en la Vega del Segura y en la huerta de Murcia. Es ahí donde encontramos las conocidas campanas del Carmen y del Rosario en Rincón de Seca aunque también constan en Santa Cruz, Jabalí y Zarandona. Formados en corro con sus sencillas letras de inspiración popular y ritmo repetitivo. Los auroros pedían y rezaban para que ese año las desgracias que trae consigo la naturaleza epidemias, enfermedades, muertes, inundaciones, etc. no llegaran a producirse. El farol y la campanilla son los dos objetos que caracterizan a estas agrupaciones. ¡Gracias! 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 Por los carriles de la huerta y de casa en casa avisaban de la despierta que se inicia en la puerta de la iglesia o de la ermita del pueblo. y también nomradn Temporal que se vayan cantando y de la心 non gurí se Smith y de la досa habrá ficar sentir duro iglesia si Everything Tal ¡Gracias! ¡Gracias! Las cuadrillas de rito mixto mantienen las tradiciones musicales propias de las cuadrillas de Ánimas y también de Aurora. Funcionan como única agrupación en el pueblo e interpretan además piezas de baile. En Barranda se ha perdido el ritual animero y se interpretan los conocidos aguinaldos o aguilanderas de Navidad, tiempo en el que entonan la aurora. No tiene casa ni donde habitan, tan tantito se me dio una tarde, tus hijos llorosos les llaman a buscar. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo es el Nado, donde se conserva la gracia de Dios. De voto morirá a Rosario, por una ventana se quiso arrojar. Y María la Virgen le dijo, detente de voto con la fuerza santa. Ángeles humildos, ángeles guaján, combinada de rosas y flores, para los devotos que a Rosario van. Salvando matices locales, las cuadrillas de pascuas y bailes, son las que definen al mayor número de estos colectivos en la región. Como las del reiguero de Totana, Mazuza y Benizar en Moratalla y Puerto Lumbreras. Estos grupos han perdido cualquier vínculo con las hermandades, aunque sea aquí donde radique parte de su origen. Hoy su actividad viene a ser exclusivamente festiva, si bien mantienen cierta costumbre religiosa, interviniendo en algunos actos como las misas de gallo y otras celebraciones. Por sus características, la voz es un instrumento poderoso que el hombre lleva consigo y que siempre ha sabido utilizar. Pero además, el instrumental que de ordinario emplean las cuadrillas, es fundamentalmente de cuerda y percusión. Violín, bandurria, laúd y guitarras. Platillos, postizas o castañuelas, panderetas, castañates o cañas rajadas, botellas de picos, cucharas y almireces. A finales del siglo XIX, la región de Murcia desarrolló, en el noroeste sobre todo, una importante industria artesanal en torno a los instrumentos músico-folclóricos de cuerda, que ya ha desaparecido. ¡Gracias! 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 Aunque ha caído bastante en desuso, dentro del calendario festivo, la fecha del 28 de diciembre es una jornada especial para las cuadrillas. Tanto los inocentes como las pujas eran una buena fuente de ingresos. Se trata de una fiesta del ciclo de invierno, en la que cualquier pretexto es válido para pedir limosnas para las ánimas, reparto de frutas, pujas para entrar a la virgen en la iglesia, venta y subastas de productos, etc. El orden social se trastoca, dando lugar a una dispersión en la vida cotidiana a través de bailes de pujas, fregones improvisados, inocentadas. En cada pedanía existen matices variados de la celebración de este día, como vemos ahora en la Copa de Bullas. ¡Gracias! 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 Los bailes pujaos o subastaos establecen una reñida competencia entre quienes pretenden bailar con una moza determinada. Se dan situaciones de tensión, sobre todo si una de las chicas tiene el novio en el baile, ya que es el centro de las bromas y segundas intenciones de los asistentes. En ocasiones estos encuentros navideños se pueden realizar en otra época del año sin un calendario fijado de antemano. Esto es para que va a ser una malagueña, el Miguel de la Constitución. De acuerdo. El inocente puede ser un individuo o varios cuya actividad se centra en recoger limosnas para las ánimas. Para ello aborda a los vecinos, aprovechando cualquier reunión que le permita establecer una puja. Así, mediante un hecho u objeto ridiculizante, este personaje, que aparece enmascarado y vestido estrambóticamente, consigue que unas personas se piquen con otras para evitar ser objeto de sus burlas. Nuestro protagonista, en la Copa de Bullas, utiliza un sombrero de paja con un espejo. Nuestro protagonista, en la Copa de Bullas Nuestro protagonista, en la Copa de Bullas opportunities de losож ¡Gracias! 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 No resulta extraño en la región de Murcia encontrar fiestas y veladas populares donde la alegría empuja a los amigos a improvisar coplas que responden a la imaginación y ocurrencia del momento. Se trata del trobo, del arte de repentizar. Este modo de dar rienda suelta a la espontaneidad, poniendo de manifiesto la personal capacidad de la improvisación, está muy arraigado y se celebran anualmente certámenes donde el trobo ocupa un destacado lugar, si es que no es el protagonista. El trobero Juan Rita acompaña a la cuadrilla de Aledo en festejos y celebraciones señaladas. Con mi cantar muy sencillo, escuchadme por favor, al lado de este castillo, que a gusto se toma el sol. Me ha gustado una visita, que no la puedo olvidar, voy viendo una señorita, párgame que guapa está. Me ha gustado una visita, voy viendo una señorita, párgame que guapa está.